Música Bueno, pues este verde surge a raíz de la última conversación que tuve con Marcos, ¿no? Que me dijo que me inspiraron un poquito ahí, me contó la idea del vídeo que tenía Y en base a eso, pues me inspiré para hacer este tema Me gusta mucho meterme en estos sonidos Desde lo primero que hice en mi primer disco, Morito de Marrake Ya hice algo así con la musiquita árabe Y después la idea que me propuso me pareció genial Y bueno, agradecido a él por confiar en mí para ponerle sonido a este paraíso, a esta imagen Las casualidades de la vida me ponen en contacto con un gran guitarrista Que suele acompañarlo, que suele trabajar con él Y a través de mi amigo Luis El Salao, pues coincidimos Y yo ya lo conocía como artista, ya lo seguía Y fue pues una suerte, una suerte que pudiera coincidir con él Y poder proponerle esta idea Hombre, esto es lo que tiene realmente sentido Y de hecho, muchas veces uno tiene la idea en la cabeza Se te vienen imágenes de sitios y de lugares Cuando estás componiendo y cuando estás incluso grabándolo, ¿no? Y venir a lo que es la raíz de esta música Pues la verdad que es cuando empiezas a encontrarle sentido a todos Y más en este pueblo en concreto que tiene muchísima personalidad Esta tierra yo creo que es la que nos ha dejado la herencia Andalucía de nuestra cultura, nuestra música Nuestra guitarra, nuestra... Creo que le debemos mucho a Marruecos los andaluces A nivel cultural y a nivel de monumentos, a nivel de todo Pues eso para mí, no Marruecos Marruecos es la herencia que tiene el pueblo andaluz Entonces yo creo que hay que reivindicar también esa bandera Como Mundimaroc que somos Somos un tour operador especializado en Marruecos Pues inevitablemente esta tierra te atrae Y ya se convierte en algo un poquito más personal Aquí hay mucho que ver, mucho que conocer Y es un lugar, si tenemos en cuenta el mundo, es un lugar especial Lo que tengo que tener A vivir A vivir A vivir Gracias por ver el video.